Contribuyente El entorno del confinamiento Es muy importante en este mundo globalizado Aprender lenguas extranjeras Porque es una puerta a más oportunidades. Es una herramienta necesaria que complementa cualquier carrera actual. Es una forma de llegar a otras culturas, de aprender sobre el mundo. Nosotros somos de la Universidad de Costa Rica. ¿Se han oído de la UCR, verdad? Soy profesora de inglés en la Escuela de Lenguas Modernas y soy la responsable del proyecto de TCU 658, Cooperación con el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria Pública. Básicamente, el trabajo principal del TCU 658 es la creación de material didáctico lúdico para la enseñanza del inglés y talleres en donde los estudiantes del TCU trabajan con sus materiales en diferentes instituciones. Yo creo que el inglés es muy importante. ¿Quiénes consideran que el inglés es importante? ¿Quiénes consideran que el inglés es importante? ¿Quiénes consideran que el inglés es fácil, que es aburrido o que simplemente es una materia obligatoria que tenemos que llevar? Entonces, por medio del trabajo del TCU, queremos enseñarles que inglés puede ser dinámico, puede ser creativo, puede ser interactivo. No hace falta aprender inglés solamente con un libro, no hace falta estar siempre con un diccionario. Entonces, nosotros lo que realizamos es juegos, actividades interactivas, de trabajo cooperativo para que los estudiantes puedan aprender inglés de una manera entretenida. Que no sea la forma tradicional o magistral que se usa muchas veces en ciertas clases, sino que ellos estén expuestos a diferentes maneras que les puedan parecer más atractivas. Entonces, vamos a empezar. Pájate atención. ¿Qué es la médica? ¿Sabes cuál es la médica? Considero que el aporte del TCU a las instituciones es un granito de arena, pero es muy significativo. Genera diferencia, promueve cambio, da realmente herramientas para que el docente pueda seguir trabajando e incluso que le inspire a crear más actividades basadas en este aprendizaje lúdico que nosotros tratamos de promulgar. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento. Es un proyecto relativamente nuevo, inició el primer semestre del 2016, pero realmente la respuesta de los estudiantes, de los docentes, de los asesores regionales del Ministerio de Educación Pública con los que hemos trabajado siempre ha sido muy positiva. Ellos nos han mostrado su agradecimiento de diferentes formas y al ver nosotros la reacción cuando vamos a esos colegios y vemos cómo trabajan los estudiantes, el compromiso que tienen los muchachos y cómo disfrutan la actividad realmente nos llena. Por supuesto, hay mucho que seguir trabajando, pero tenemos ganas de mejorar, de seguir creciendo y de poder seguir ayudando. ¡Gracias! ¡Gracias!